Yo no trabajo hoy, subordinador de Ecuador Unidos. Yo no, ¿por qué deberíamos votar por Lenín Moreno y sus asambleístas? Buenas tardes compañeros. Sí, efectivamente hay que votar por Lenín Moreno y sus asambleístas para que el compañero Lenín Moreno tenga gobernabilidad y respaldar esa revolución ciudadana que por 10 años nos devolvió la esperanza a muchos ecuatorianos.